sueño señor, tu despiertas lo que hay en ellos padre, tu enciendes el fuego que hay en sus corazones papá te pido en el nombre de Cristo Jesús también padre, deja dirección mira a todos los que buscan dirección hoy padre, te pido que tu dejes dirección Espíritu Santo también algunos padres están esperando integración familiar trae integración familiar padre, aquí en su vista señor todos los que claman por su economía, desata economía señor en sus vidas desata salud padre, para los que buscan salud señor te pido que tu muestres tu gloria señor oh padre también te pedimos por este pueblo señor muchos han clamado por este pueblo muchos suizos han clamado por este pueblo deja sobre este grupo padre, unción de aviva adiós